¿Por qué le puedo? Las canarias que hacen despierto soñar Armin y de ansia el periódico Son la mujer y la rosa Luz del cielo y del amor El corazón que aguante Islas Canarias, Islas Canarias Me murmulló de la brisa Islas Canarias, Islas Canarias El corazón que aguante Islas Canarias, Islas Canarias Me murmulló de la brisa Islas Canarias, Islas Canarias Islas Canarias, Islas Canarias Me murmulló de la brisa Islas Canarias, Islas Canarias 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 Islas Canarias, Islas Canarias, Islas Canarias Islas Canarias, Islas Canarias, Islas Canarias El sol tiene rayos de oro, la flor es un pasionaria, España tiene un tesoro, que son las islas canarias. ¡Ay, canarias, como te siento, sé que me canto lejos de ti! Cuando llegará el dulce momento, bebes a la tierra que era así, canarias, islas canarias.